Durante la sesión municipal de este martes 24 de mayo, el alcalde Jeffrey Montoya manifestó su preocupación por los atrasos que se están presentando para realizar los pagos a los funcionarios que trabajan en la unidad de gestión vial de la municipalidad debido a los problemas que registra el Ministerio de Hacienda. En la quincena anterior tuvieron cuatro días de atraso en el pago de los salarios y temen que esta que se avecina también se presenten. Tiene que ver con el tema de las transferencias de los recursos, con el argumento a nivel de Hacienda de la problemática de los ciberataques y esas cuestiones, pues a hoy nuestro municipio pues sigue teniendo muchas dificultades en cuanto a lo que son los desembolsos que se nos tienen que girar en el tema de recursos de 81-14. Solo para contarle, en la primera quincena de mayo pues tuvimos un atraso de cuatro días en el pago de los salarios de lo que son los compañeros de gestión vial y yo creo que a todos los que estamos aquí y particularmente en la función pública, en cuanto a lo que es obligación, en cuanto a convenciones colectivas, yo creo que nos interesa muchísimo y nos preocupa muchísimo pues que esto se venga dando. Nos corresponde ya el segundo desembolso en este mes de mayo, según calendario del Ministerio de Hacienda era el 10 de mayo, bueno hoy estamos 24 de mayo y aún no se han hecho desembolsos, a pesar de las gestiones que hemos hecho como bloque municipal y a través de las organizaciones de alcaldes e intendencias, pues aún no tenemos una luz clara acerca de eso. Y se acerca la quincena porque prácticamente este fin de semana por calendario ya corresponde hacer los pagos a nivel de gestión vial. Con respecto a este tema, la semana anterior el Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales manifestó la preocupación alrededor de las consecuencias del hackeo a los sistemas del Ministerio de Hacienda, ya que está afectando el traslado de los recursos a los cantones, según obligan las Ley Números 81.14 y 93.29 para cumplir con sus compromisos con los caminos del país. Tras una comunicación verbal, la Tesorería Nacional indicó que ellos están en total disposición de girar los pagos, sin embargo, están a la espera del visto bueno emitido por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por su parte, este ministerio manifestó que a la fecha Hacienda no tiene claridad sobre los porcentajes de la recaudación. De igual forma, el Ministerio de Hacienda no ha definido el mecanismo de pago que estaría utilizando el MOP y Tesorería para transferir los recursos a las municipalidades en el marco de emergencia nacional que enfrenta el país por los cibercrímenes.